La Policía Nacional, con colaboración de la comunidad, logró en las últimas horas la recuperación de varias motocicletas que fueron hurtadas. Tenemos gracias a la información oportuna de la ciudadanía, cada vez que se presenta una afectación dentro de las diferentes modalidades delictivas que existen, nos dan una información oportuna en el cual se habían hurtado unas motocicletas el día de ayer, precisamente. Gracias a ese dato que se obtiene, se logra la recuperación de las mismas el mismo día. De aquí tenemos un dato importante, que es la proximidad y la cercanía que tiene la ciudadanía para poder denunciar estos hechos. Sin lugar a duda, en este tema no hay capturas. Finalmente, dentro del acordonamiento que se logra, las dejan abandonadas. Una de las personas que recuperó su motocicleta, que le fue hurtada, agradeció a la Policía Nacional por la acción inmediata frente a este tipo de hechos delitivos. La denuncia de más o menos cinco y media, cinco y cuarenta de la tarde, el cuadrante estuvo en la casa, también tomaron los datos míos y de la motocicleta. Y a las nueve de la noche me dan la buena noticia de que la han recuperado, la encontraron abandonada en el barrio El Parnaso. Agradecido con Dios, primeramente, y con las autoridades que han venido realizando un trabajo efectivo aquí en Barranca Bermeja. Además, recordó que se encuentra habilitada la línea 123 para que las personas realicen cualquier denuncia sobre este tipo de hechos que se puedan llegar a presentar en la ciudad.